hola hola mis amiguitos de youtube bienvenidos a mi nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar de cómo se hace un vídeo para tiktok en capcut y antes de continuar con el vídeo les quiero notificar que hoy estaré en directo en mi página de facebook link en la descripción o en los comentarios a partir de las 2 de la tarde hora perú y también estaré jugando en pc que ayer no me empecé y cuidado cuidado que se viene cositas ok ven a mi página y listo ahí hablamos ahí jugamos bueno para esto para este edit lo que necesitamos es sacar screenshot o sea captura de pantalla pero cuántos necesitamos pues un aproximado de entre 60 a 90 fotos ok recomendado 85 fotos pero bueno una vez que tengas estos fotos sacados nos vamos a ir a la aplicación caput en caput vamos a crear un nuevo proyecto claramente porque decimos que ahí no bueno aquí pues ya pues a esta parte es el vídeo entonces que tenemos que hacer es pasar a la parte de fotos y aquí seleccionar todas las fotos bueno al principio no por aquí ya puedes ver todas las fotos que yo saqué pero al principio sólo necesitamos sacar cierta cantidad porque se va a partir en dos este está edit en la parte 1 pues sólo necesitaremos unos 30 fotos aproximadamente 30 fotos pero bueno a ver vamos a seleccionar ya cuáles son 8 ahí está 9 10 11 12 perfecto sigamos marcando aquí porque esto es para la primera parte pero no sé con exactitud cuánto vamos a necesitar pero bueno yo calculo que será más o menos por pues 25 30 más o menos no pero bueno vamos a seleccionar puedes saber 30 y 33 vamos a seleccionar ok luego aquí ya tendríamos este exportado no importado todo y vamos ahora importar lo que es el audio el audio lo vas a descargar desde mi perfil de tiktok así que bueno ahí tienes que descargar y listo y vas a hacer lo mismo que acabo de hacer vale bueno aquí vamos a escuchar el audio ustedes no van a escuchar por cuestión de copyright porque no creo que se me salte ni un poquito porque es muy sensible a esta música en concreto pero bueno vamos a seleccionar y aquí hay como olas no hay olas así como del mar sale unas olitas pues son olas de sonido no sé qué se llamarán en sí su nombre pero son olas yo le digo hay un olas no pero bueno olas sin h luego pues aquí vamos a poner estos puntitos amarillos para poder marcar lo que es el ritmo o sea en cada ola hay un boom entonces aquí vemos olas grande 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 y aquí hay olas pequeñitas se fijaron ahora en estas olas pequeñitas pues vamos a poner en las marcas también vamos a seleccionar las marcas pero estas olas pequeños cada vez más se hacen más angostos entonces qué vamos a hacer en ese caso pues lo vamos a tener pues ten vamos a poner también las mismas marcas a sus respectivas olas pequeñitas vale así como vas a poder ver en pantalla vale aquí está otra ola y otra oleta para acá hello hello ahí está otra ola vamos a seleccionar así esto lo estoy haciendo pues con un poco más de calma porque quiero que entiendan y no se pierdan cómo se hace esto miren miren ahí está otro la pequeña otro la pequeña otro más o menos por acá otro más o menos por acá otro más o menos así tú vas ya terminar esto con calma no así como yo estoy editando yo esto me demoré bueno sí sí me demoré un buen tiempo pero con paciencia se puede lograr cosas que tú no te puedes imaginar que alguna vez hubieses hecho ojito con eso ok bueno aquí ya hemos seleccionado cada o la pequeñita no ahora qué vamos a hacer pues lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer esto mira vamos a poner así es visible vamos a poner ahí esto también lo vamos a poner ahí esto también lo vamos a poner ahí o sea pues lo vas a tener que ajustar esto ahí vale y vas a hacer con todos los clips hasta el final de esa parte que hemos marcado esos puntitos así vas a hacerlo hasta el final de esta forma pero como tú puedes ver en la pantalla el formato no está en 9 16 si no se está en 16 no vemos bueno o no 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 venos donde bueno la cosa es que el formato no está bien vale ya luego de que terminen hacer todo esto pues podemos cambiar fácilmente sólo tenemos que retroceder o sea a ver retroceder y irnos a esta parte donde dice formato y 9 16 y listo ahora con tus dos deditos pues vas a ajustar de esta forma con todos los clips yo sé que es muy tardado o sea este vídeo es difícil de de hacer fácil de editar o sea editar es fácil pero hacerlo ya así hacerlo ya con calma eso es difícil cuidado aquí la paciencia se te puede terminar o bien no pero bueno eso es esto lo hice pues porque el sonido hace eso pues el sonido me topé con este sonido ahí en tiktok mientras yo navegaba y decía bueno este sonido me gusta no como lo puedo hacer pues metiéndole 100 fotos ahí está no pero pues bueno si tú tienes la capacidad de sacar todas estas fotos perfecto vale ahora una vez que hayas terminado esto pues vamos a seleccionar animación no 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 es no es animación ahorita que recuerdo que en qué era en qué era era en estilo estilo creo que se llama o sea seleccionamos el clip número uno y vamos por aquí vamos a buscar uno que se llame estilo estilo aquí está estilo permitir permitir vamos a poner aquí está en la segunda opción esta de acá vamos a seleccionar esperamos unos segunditos pues para que aplique esto y listo chicos este efecto es nuevo tienes que actualizar tu cap cut ok es nuevo este 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 estilo vibración muy rarito pero bueno ahí está ahora aquí vamos a ir en combo y en animación esto sí ya en cómo podemos seleccionar lo que es aquí hay un rebote que le podemos poner acá a ver pongamos el rebote ok pongamos el rebote a todo pero si a ti no te gusta este este shake que vamos a ponerlo pues puedes cambiarlo no hay problema crack no hay problema ok luego de poner estos shakes pequeñitos acá pues lo vas a terminar de ponerlo a cada uno de estos clips que ves ahí pues bueno qué difícil se ve esto pero bueno una vez que hayas terminado de poner esto vamos a poner una imagen una imagen aquí de una imagen negra sería no vamos a poner justo por aquí y vamos a ponerlo justo hasta aquí nada más porque hasta ahí porque a partir de ahí se viene la música más más con más boom ok boom 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 bueno aquí vamos a poner lo mismo no marca pero aquí vamos a generar automáticamente en la esquina pudiste ver hay un generar automáticamente pues esto va a seleccionar los boom de la canción para que tú no estés marcando uno tras uno aquí lo que vamos a hacer ya es si agregar todas las fotos que esté a tu disposición ok pero te recomiendo que sea así o si 90 fotos 90 screenshots hazlo con paciencia si tú quieres hacer algo bonito pero si no pues sólo mira y de a eso se había hecho así nada más y en el próximo vídeo voy a hacer otro un poquito más fácil de hacer pero un poquito difícil de editar más o menos sería no porque acá no necesitas aplicaciones externas nada simplemente añades fotitos lo pones al ritmo de la música muchas fotos y ya está no viste así es como se hace y toda esta foto que tenemos acá pues lo vamos a hacer lo vamos a tener que ajustar a cada puntito amarillo que pues no se nos salió no sería así que lo hemos puesto ahí automáticamente no aquí vamos a acomodar esto y esto si va a ser tardadísimo yo me tarde muchísimo en esta parte de de poner o ajustar esto mira por ejemplo seleccionamos y pues lo acomodamos y lo ponemos ahí o también puedes poner o sea lo primero que puedes hacer es acomodar a cada puntito ya una vez que termines también ya lo puedes acomodar de esta forma con tus dos deditos ok pero pues así este esto es difícil de hacer ya te lo había dicho al principio del vídeo ya pues de ahí tú ya normal pues si quieres hacer lo haces y no no pasa nada solo la cosa es que tienes que saber de cómo se hace cada cosita ok ya puedes ver acá que en cada puntito pues lo ha recortado y está ajustado bueno chicos acabo ya de terminar de ajustar cada uno de estos aunque no ajustar si no sé cómo decir esto si ajustar a los puntitos pero me falta algo todavía acá que es poner este que se llama estos ajustar a pantalla ok falta eso nada más pero aquí vamos a poner un shake ok esto vamos a poner un shake que sería de combo ok a partir de acá podemos poner un combo full shake aquí pero bueno tú ya esto vas a ver vale yo esto voy a poner aleatoriamente o sea voy a poner que se dio distorsión a la derecha izquierda distorsión o zoom 1 zoom 2 zoom 1 o sea lo voy a hacer así aleatoriamente ok esto lo voy a terminar o sea primerito voy a terminar encajar todo a la pantalla luego voy a poner los shake y después ya les voy a indicar qué cositas más deberían hacer no pero por mientras ustedes pueden poner esto lo que más les guste de cualquier shake que les guste lo ponen pero no hay más que explicarles no acá como pueden ver falta ajustar a la pantalla esa imagen o sea está muy de sólo echado y grande no se ve bien entonces para que se vea bien tengo que seleccionar bien eso y pues cuadrarlo para que esté bonito para que esté bonito pero bueno aquí como pueden ver estoy poniendo mucho shake de rebote 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 1 porque me gusta eso y también bueno bueno ya ustedes lo hacen así yo voy a terminar y continuamos con el videito ok chicos acabo ya de terminar todo todo sea le puse a cada uno de esto lo shake y le ajuste a todos ahora vamos a poner un colorín o sea vamos a mejorar el color vamos a poner en saturación pues 20 no si 20 en contraste 20 en la exposición menos así como pudiste ver en pantalla no más o menos ahí y pues te va se va a notar así y si está muy oscuro pues puedes subir un poquito el contraste o no no en la exposición poquitito ahí ahí más o menos pues para que se vea bien más o menos ahí está no ahora a partir de acá puedes poner otro tipo de colorín yo tengo colorín ya aquí abajo en el vídeo ok puedes poner otro colorín hay colorín blue colorín hay muchos colorín entonces tú puedes ir a buscar y aprender y ponerlo acá pero si te da flojera a ti bastante vas donde dice efectos no en filtros y blanco y negro y aquí puedes seleccionar este este filtro que es muy bonito la verdad se ve muy bonito si a ti te da flojera buscar otro colorín tú puedes poner directamente esto y si se ve bonito ahora si tú quieres poner un color un poquito más intenso le sube la saturación el contraste y pues ya estaría más o menos pues te quedaría súper bien como puedes ver en pantalla pues está quedando bien así que bueno no deberías tener quejas de cómo se hace eso pero yo voy a poner un colorín ya esto aparte de este tutorial porque quiero que este tutorial sea 100% capcut y listo vale bueno chicos les espero en mi página de facebook ahí voy a estar en directo y recuerden el link aquí abajo y espero que les haya gustado el vídeo y si es así házmelo saber con un like allá abajito de hecho todo esto hasta la próxima chao chao chao